A Boca si, me muero, me muero la verdad, me muero por ir a jugar a Boca. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. ¿Lucas Torreira nuevamente en el radar de Boca? Bueno, como ya es de público conocimiento, se cayó la llegada de Lucas Romero al club. El Milan no accedió a darlo a préstamo más allá de seis meses y tampoco aceptó poner una opción de compra al préstamo, por lo que no va a llegar a Boca. Esta tarde en paralelo, mientras salía esta noticia, salía Lucas Torreira en ESPN Uruguay a postularse nuevamente él mismo para jugar en Boca. Dijo que se muere de ganas de jugar en el Ceneice y que habla siempre con Román, contemplando esta posibilidad a futuro. Bueno, mejor escuchalo vos mismo. Como siempre lo dije, que lo dijiste anterior, antes de comenzar la nota, el sueño máximo para mí es llegar a Boca. A Boca, sí, me muero, me muero la verdad, me muero por ir a jugar a Boca. Estoy mucho, mucho en contacto con Román. Sé que la posibilidad está cada vez más cerca porque son muchos años también en Europa. Extraño estar en mi casa, extraño poder estar cerca de mi familia. Tuve conversaciones el año pasado con equipos de Sudamérica, con equipos brasileños también. Pero bueno, ahora es momento de estar acá, de disfrutar también este momento. Hay que ser agradecido también con la gente que me han tratado muy bien. Estamos casi culminando el tema de la renovación y bueno, feliz, feliz. Todo creo que va a llegar en su momento, todo se va a dar. Todo eso que siempre soñé como futbolista se me fue cumpliendo, gracias al trabajo y a las oportunidades que se me fueron presentando. Y bueno, ahí vamos, te vuelvo a repetir, cada vez está más cerca la vuelta a Sudamérica, que es lo que yo deseo. ¿A Riquián le gusta las posiciones y el campo y el futbolero? Sí, hablamos, hablamos ahora. Después de la final de la Libertadores, bueno, tengo muy buena relación con Eddy también y hablamos bastante. Y bueno, hablamos antes, previo a las elecciones de Boca. Y está bueno, está bueno, viste, hablar con Romar, a ver, no todos los días. ¿Tienes un partido que empezaste a este partido, me viste, no me viste, como qué jugador este, el otro, para hablar de fútbol? Bueno, parece algo normal que hoy te lo estoy contando, pero bueno, pensarlo cuando era más joven era imposible, viste, o soñarlo era imposible. Decir, bueno, voy a dar un mensaje a Román a ver cómo estaba, a ver qué piensa, qué es esto, qué es lo otro. Y la verdad que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que hoy esté también en el club. Y bueno, yo sé que en algún momento se va a dar esa posibilidad. Hay que, bueno, hay que seguir alimentando el sueño nada más. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gustaría la llegada de Luca Torreira? Como siempre te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado el video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-Boca. Hasta luego.